Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Te puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón No pide perdón Grita aunque te duela Que llora si hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir Déjalo salir No existe la razón Y cuando el corazón galope fuerte Escucha el viento Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Y no apures el camino Al fin todo llegará Canta por lo que vendrá Cada luz, cada mañana Tú esperas un lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas el camino Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar